¿Necesitas ayuda, Ellie? Sí, por favor. ¡Descuida! ¡Oh! ¿Qué? Déjame servirle cereal a Ellie. Déjalo, Emma. Yo lo hago. Soy la mejor hermana. No, Yanny. La mejor hermana soy yo. ¿Me podrían servir mi cereal? Lo siento, Ellie. Yo lo haré. ¡Disfrútalo! ¿Qué pasa, Ellie? ¿No te gusta tu cereal? Toma, Ellie. Porque soy la mejor. Necesito practicar. ¡Gran esfuerzo, Ellie! Escuché que necesitas más ayuda. ¡Yo te ayudo! ¿Yanny? ¿Emma? Yo la ayudo. No, yo la ayudo. No, yo lo haré. No, yo la ayudo. ¿Qué tal si ambas ayudan a entrenar a Ellie? Bien. ¡Ve esta jugada, Ellie! ¡Guau! Y así es como se patea. ¡Guau! ¿Me la enseñas de nuevo? Claro. Es la mejor jugada del mundo y nadie puede detenerla. ¡Guau! ¡Eso fue fácil! ¡Bien, Yanny! ¡Eres increíble! ¡Gracias, Ellie! ¡Puedo enseñarte la mejor técnica! ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¡Gran técnica, Yanny! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hazlo! ¡Lo haré! ¡Puedo contigo! ¡Te espero! ¡Tengo que hacer tareas! ¡Bye! ¡Bye! ¡Genial! ¡Ay, no! ¡Se rompió la punta! ¡Yo lo arreglo! ¡Toma, Ellie! ¡Toma, Ellie! ¡Te traje un lápiz totalmente nuevo! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Aquí tienes, Ellie! ¡Gracias! ¡Mira, Ellie! ¡El dinosaurio! ¡Puedes encerrar al dino! ¡Eli! ¡Aquí hay leche! ¡Va a hacer que seas muy lista y fuerte! ¡Gracias, Yanny! ¡Hola, Ellie! ¡Toma! ¡Ya está puesta! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Aquí tienes, Ellie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya estoy lista! ¡Me voy! ¡Bye! ¡Gracias, tía! Entonces, Ellie, ¿qué tal tu día? ¿Qué estás haciendo con ese libro? Le leeré un cuento a Ellie para que pueda dormir. ¡No creo! ¡No creo! ¡Yo lo haré porque soy la mejor hermana! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Shh! Eres una gran hermana, Emma. ¡También tú, Yanny. ¡Hacemos un gran equipo! ¡Sí, lo hacemos! ¿Y? ¿Lista para dormir, Ellie? ¿No puedes leer un cuento? ¡Ah! Creo que Yanny y Emma tienen algo para ti. ¡Déjanos leerte un cuento, Ellie! ¡Sí! ¡Bye!